Que no te habrán dicho En tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dímese tu vida Has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no mi amor Que te amo a ti mujer Que el primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Y que no hombre Que no me amor Y que no mi amor Y que no me amountes Y que no lo ambiguo Y or Ga ride lasts Y que no te Woody Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable, con tu amor que tanto amo Soy lo peor, y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso por favor Porque a la hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy lo peor, y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy lo peor, soy el mejor Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar De adorar De adorar De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De adorar De adorar De adorar De adorar Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar De adorar De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Unaру면 Que tendría que hacer nueva historia De adorar De adorar De adorar De adorar De adorar ¿Cuántas cartas escribí esperando tu contestación? ¿Cuántos planes para qué? Si me olvidaste Mil llamadas esperando hablarte y dicen que no estás ¿Cuántos sueños que forjé que jamás realizaré? Me olvidaste, tú que habías prometido serme siempre fiel Me olvidaste, destrozaste tantos sueños que pudieron ser Me olvidaste, en tus manos había puesto yo toda mi fe Me olvidaste, cuando más necesitaba yo de ti mujer Me olvidaste, tú que habías prometido Me olvidaste, tú que habías prometido serme siempre fiel Me olvidaste, destrozaste tantos sueños que pudieron ser Me olvidaste, en tus manos había puesto yo toda mi fe Me olvidaste, cuando más necesitaba yo de ti mujer Me olvidaste, cuando más necesitaba yo de ti mujer Música Música No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote, ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el llorándote, ni llorándote el resto de mi vida Y me gana el llanto al amanecer Música Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Caminando las veredas de la vida Fui dejando en el camino mi dolor No sé dónde habré tirado las mentiras Y el recuerdo de lo falso de tu amor Música Las caricias y los besos que me diste No recuerdo en tu otra boca los dejé Las heridas tan profundas que me hiciste Las curaron las mujeres que adoré Música Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Música Música Y ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te soy sincero Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Ya no te quiero Música Las caricias y los besos que me diste No recuerdo en tu otra boca los dejé Las heridas tan profundas que me hiciste Las curaron las mujeres que adoré Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Ya no te quiero Música Y ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te soy sincero Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero Música Para qué vienes a verme Para qué Música Que he dejado de quererte Sabes bien Música Y a tus huellas se han borrado De mi piel Música Tu recuerdo lo he dejado En el ayer Música Y a mis ojos no te extrañan Mas ya no Música Y a mis labios no recuerdan Tu sabor Música Hace tanto tiempo que te olvidé Música Y tú te has ilusionado ¿Para qué? Música Música Que lástima Que lástima Que lástima Pues te has quedado sola Música A tu reloj se le llegó la hora Música Y el tiempo de mi amor ya terminó Música Que lástima Que lástima Pues te has quedado ausente Música De aquel amor que era tan ardiente Música Y el viento su ceniza se llevó Música Que lástima Que lástima Pues te has quedado sola Música Música Y el tiempo de mi amor ya terminó Música Que lástima Que lástima Que lástima Pues te has quedado ausente Música De aquel amor que era tan ardiente Música Música Y el viento su ceniza se llevó Música 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 Que no debo tener más de un amor Música Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Música Que no debo tener más de un amor Música Dicen que soy un candidato del infierno Música Que lo decida Dios que fue quien permitió Música Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Música Ella es mi cómplice la hoguera de mis sueños Música Lo de ella y yo es más que amor Música Música Que no debo tener más de un amor Música Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Música Que no debo tener más de un amor Música Dicen que soy un candidato del infierno Música Que no decida Dios que fue quien permitió Música Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Música Ella es mi cómplice la hoguera de mis sueños Música Lo de ella y yo es más que amor Música 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 ¡Gracias por ver! Con dinero puedes comprarte una iglesia, pero no la gloria Con dinero puedes comprarte un amante, pero no una novia Con dinero puedes comprarte mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer y emociones Pero no, cariño ¡Qué tonto yo! Me gasté la vida, me acabé la vida, por ganar dinero ¡Qué tonto yo! Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Con dinero puedes comprarte un momento, pero no el destino Con dinero puedes comprarte un boleto, pero no el camino Con dinero puedes comprarte mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer y emociones, pero no cariño ¡Qué tonto yo! ¡Qué tonto yo! Me gasté la vida, me acabé la vida, por ganar dinero Qué tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta Las cosas que quiero Solitario en el rincón de una cantina Alcancé a escuchar una conversación Dos tipos que en voz alta presumían Sus jugadas en el pócar del amor Sin recato se contaban cada historia Alardeando lo que hacían en la cama Se notaba que tenían buena memoria No olvidaba ni los nombres de las damas Igual sé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay dama De repente los dos tipos se miraron Y de pie de un solo salto se pusieron De la mesa sus dos copas levantaron Y me dijeron por las damas caballero Yo alcé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay dama Amor chiquito Acabado de nacer Tu eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Tu eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Tu eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Te quiero Te quiero chiquita Con el corazón Eres mi dulzura Y mi adoración Dime que tu amor Es todo para mi Todo mi cariño Te he entregado a ti Sabes que te quiero Sin tu amor No puedo vivir Me siento dichoso Nomás al pensar En tu cinturita Y labios de coral Ay como me gustan Tus modos de andar Pero más me gustan Tus modos de amar Sabes que te quiero Sin tu amor No puedo vivir Toda la vida He soñado En un querer Que me quisiera Y supiera comprender Ahora tu cariño Ahora tu cariño Me hace suspirar Y sé que nunca Te podré olvidar Me siento dichoso Nomás al pensar En tu cinturita Y labios de coral Ay como me gustan Tus modos de andar Pero más me gustan Tus modos de amar Sabes que te quiero Sin tu amor No puedo vivir Toda la vida He soñado En un querer Que me quisiera Y supiera comprender Ahora tu cariño Me hace suspirar Y sé que nunca Te podré olvidar Me siento dichoso Nomás al pensar En tu cinturita Y labios de coral Ay como me gustan Tus modos de andar Pero más me gustan Tus modos de amar Sabes que te quiero Sin tu amor No puedo vivir Divinos ojos Labios hermosos La mujer Que conocí Su lindo pelo Su piel tan tersa Solo con verla Extremecí Me vi en sus ojos Color de cielo Y sin quererlo Me le acerqué No pude hablarle No pude hablarle Quizás por miedo Solo con verla Me conformé Como quisiera Robar sus ojos Y de sus labios Robarle un beso Como quisiera Decirle un día Que sus cengatos Me tienen preso Y ya supiera La emoción que siento Que me da gusto Cuando la encuentro Y si en silencio La estoy queriendo Se me ha metido Aquí muy dentro Como quisiera Robar sus ojos Y de sus labios Robarle un beso Como quisiera Decirle un día Que sus cengatos Me tienen preso Y ya supiera La emoción que siento Que me da gusto Cuando la encuentro Y si en silencio La estoy queriendo Se me ha metido Aquí muy dentro Pero Lo he intentado He probado Otras bocas Otros besos He fracasado Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo Corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude Es inútil Es inútil Porque tú eres Mi obsesión Para olvidarme De ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Adelantir Mi corazón Para olvidarme Para olvidarme De ti Le he pedido Le he pedido En mi mente Y por ti Adelantir Mi corazón Música 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 Ay que bonita Te ves Con tu vestido Blanco Pareces una rosa Que yo te estoy Cortando Ay que bonita Te ves Con tu vestido Blanco Pareces un jazmín Que yo te estoy Mirando No No por favor Ya no te pongas Tu vestido Blanco No 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 por favor Que ya de celos Tu me estas matando No No por favor Ya no te pongas Tu vestido Blanco No No por favor Que ya de celos Tu me estas matando Música Música Ay que bonita Te ves Con tu vestido Blanco Si te llevo Al parque Ahí te están Y te están Chiflando Ay que bonita Te ves Con tu vestido Blanco Si te llevo Al cine Ahí te están Ahí te están Mirando No No por favor Ya no te pongas Tu vestido Blanco No No por favor Que ya de celos Tú me estás matando No No por favor Ya no te pongas Tu vestido Blanco No No por favor Que ya de celos Tú me estás matando Sabor Saborcito Rrrr Echale No 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 por favor Ya no te pongas Tu vestido Blanco No No por favor Que ya de celos Tú me estás matando No No por favor Ya no te pongas Tu vestido Blanco No No por favor Que ya de celos Tú me estás matando No por favor No por favor No por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.